El Diego Calentano Quiero que mires bien estos ojos mi vida Te pidieron amor, lloraron de dolor y tu los despreciaste Guárdatelo muy bien, ya no quiero saber que ha sido de tu vida No me verás jamás que te venga a rogar, aunque sangre mi herida Ni una lágrima más volvería a derramar el resto de mi vida No podría soportar ni una mentira más encima de esta herida Te lloré, te rogué y hasta hincado a tus pies me humillé vida mía Yo ya tengo otro amor y nuestra relación Hoy queda concluida Y desde la tierra caliente, René Guerra Y los líderes, sí señor Y aquí vamos, pero con los consentidos ¡Ja, ja! ¡Vámonos, recio! Ni una lágrima más volvería a derramar el resto de mi vida No podría soportar ni una mentira más encima de esta herida Te lloré, te rogué y hasta hincado a tus pies me humillé vida mía Y hoy ya tengo otro amor y nuestra relación Hoy queda concluida